Todo lo que se ha podido mediante nuestras posibilidades, pero prácticamente si no hay el apoyo que corresponde de la hinchada, sobre todo de la hinchada, porque es increíble como para el anterior partido con Independiente hemos llegado a estar con un déficit de 5 mil bolivianos. Ahí vemos, ahí notamos realmente el interés del hincha, el interés de poder apoyar a su equipo. No ha habido gente, pese a que hemos lanzado algo bastante tentador, el 2x1, no se ha podido. Entonces creo que esto ya es insostenible, más cuando no tenemos el apoyo de quienes se supondría que tendrían que estar ahí junto a nosotros para orientarnos en los temas legales. El tribunal no ha estado habiendo apoyo, al contrario, yo un tiempo en esta parte creo que se va a tomar un poco baja para con los miembros de la directiva y bueno, siendo así es imposible poder trabajar, por más voluntad que tengamos, no se puede. Están presentando la renuncia pública, ¿escrita lo tienen? Sí, tenemos acá. Bueno. Esta es una renuncia de manera colectiva, Adriana. Así es, sí, todos, la verdad es que todos estamos cansados porque no simplemente es la falta de apoyo del hincha, del tribunal de honor, sino también la gente que está detrás sin conocer, sin conocer a detalle qué es lo que está ocurriendo aquí dentro, todo lo que nosotros hemos estado caminando. Muchas veces Jacqueline ni siquiera iba a almorzar ni a caminar en las cosas del club, cuando ni siquiera nos pagan 50 centavos. Y no, nosotros sabemos que no íbamos a recibir ningún dinero, no estábamos acá con esa idea de percibir sueldos, no, para nada, ningún interés. Simplemente creo que hemos venido porque queríamos apoyar al club, ese era nuestro compromiso, trabajar para el club mediante nuestras posibilidades, no invertir ningún dinero. Pero la gente que está simplemente ahí para criticar, pues es la que más se está encargando en esta última etapa de hacer que también esta directiva vaya tirando la toalla de a poco. Adriana y los que salen en el exterior, ¿cómo dejan San José? Como lo hemos recibido, prácticamente no ha habido mucho avance, hemos tratado de hacer todo lo que se ha ocurrido, insisto, mediante las posibilidades que teníamos, que se nos ha brindado. Incluso con la ausencia de las dos cabezas, hemos seguido intentando llevar esto adelante. Pese a las mentiras que han habido de por medio, hemos intentado nosotros seguir adelante dando la cara, pero es prácticamente imposible. Todos nos estamos moviendo, nos hemos ido moviendo hasta la fecha, intentando conseguir gente que invierta, ya lo había mencionado anteriormente. Por ejemplo, se comunicó conmigo Jorge Miranda, quien era parte de la plancha inicialmente, no sé si lo recuerdan. Él, con la predisposición de poder apoyar con un millón de bolivianos y así habilitar a Segovia, Cejas, Mena, pero, no sé, en el transcurrir de los días desapareció, ya no me contestó más las llamadas. Insistí por un lado, por otro, porque no solamente era él, también había otra gente que estaba detrás con la intención también de poner su dinero, pero tampoco ya me contestaron más. Nos reunimos con la hinchada, con la temible, también con el pabellón norte, pero ellos tienen toda la predisposición, apoyan a este directorio, porque entienden y han notado también, creo que no son niños, han notado que hay algunas irregularidades, pero, pese al apoyo que podamos tener, no se puede más. Yo he tratado de conversar, incluso con el doctor Pérez, para ver si es que habría alguna posibilidad de arreglar esto. Yo entiendo que la gente no lo quiere, es una persona que se ha referido a nuestra ciudad de mala manera, tampoco es de mi agrado, pero también entendemos que es una persona que posiblemente conoce mucho de este tema, y era tal vez la persona indicada para ayudarnos a solucionar, pese a que yo me había referido en algún medio de comunicación nacional sobre esta persona y el concepto que tengo de él como profesional. Pese a eso, hice a un lado mi cara para intentar solucionar algo. De todos modos, igual me comuniqué con un abogado que radica en España, él es argentino, para ver si él podía ayudarnos a solucionar los temas FIFA. También hay la predisposición, pero todo puede hacerse con plata, no es así nomás. Hay la predisposición de apoyarnos, incluso de cobrar montos mínimos a lo que realmente ellos cobran, pero no es suficiente, porque aunque esos montos mínimos necesitábamos tenerlos, y nosotros no tenemos esos montos. Hemos buscado inversiones, tal vez no los 5 millones que había prometido Silvio Fontana, tal vez no esos montos, porque entendemos que prácticamente estamos a la puerta de un descenso. Adriana, si ya en su momento Silvio Fontana ha comentado que todo el directorio iba a poner dinero, después de un acuerdo en que no van a ingresar ustedes con dinero, ¿realmente pusieron dinero ustedes? ¿Algo por lo menos en todo el tiempo que estuvieron en la dirigencia? Jamás los habíamos comprometido con poner ninguna plata, nos hicieron una invitación. Sí, nos hicieron una invitación y ellos fueron bastante claros, ambos, Bueno y Fontana, que ellos iban a encargarse del dinero, nosotros vamos a poner la plata, nosotros solamente necesitamos de ustedes su trabajo, nada más. No se preocupen por el tema económico, pese a eso, se han ido realizando gastos, que han salido de nuestros bolsillos, serán montos mínimos, pero... ¿Los montos lo tienen Adriana? ¿Perdón? ¿Los montos lo tienen de cada uno del directorio que está pronunciado? No, no, son montos que hemos ido gastando así esporádicamente, que han salido de nuestros bolsillos y que de repente son mínimos, pero si vamos sumando se hace, se hace. No estamos reclamando nada, no nos interesa. Adriana, ya es tarde tal vez para hablar de cómo han dejado al club, porque al final, si bien mencionabas, se están retirando, dejando al club, como habían iniciado, totalmente falso, porque han ingresado con un club que tenía la posibilidad de habilitar jugadores, que tenía la posibilidad de quedarse con tal vez otro director técnico, ya es tarde para hablar de eso, pero personalmente, ¿qué estás dejando al club? Ahora con tu renuncia has conseguido algún sponsor, has hablado con alguien, tal vez un proyecto que estás dejando, ¿qué le estás dejando al club? Quisiera escuchar primero las palabras de Adriana. ¿Y luego la suya? No, ayer ha estado el inversor, pregúntenle a Vladimir, hemos tenido una reunión, el inversor que ha estado tres, cuatro días acá. Perdón, ¿quién es el inversor? No, no voy a dar a conocer, hay, hay. ¿Pero por qué no se quedaron? Son inversores extranjeros. ¿Por qué no se quedaron? ¿Por qué no se quedaron? No, 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 no. ¿Por qué es el temor? No da el nombre, don André. No tengo temor a nadie, solo a Dios tengo. ¿Por qué no se quedaron? No, no, yo estoy yendo a eso, que hemos trabajado buscando inversores. Claro. Muchos dirían, don Andrés, perdón, muchos dirían que tienen inversores, empresarios, pero ¿cuál es el nombre quizá? Bueno, en que me crean o no me crean, ustedes tienen la palabra, ¿ya? Pero yo tengo mi verdad y mi verdad la digo, yo no tengo aquí por qué mentir. Y ¿saben qué? Él lo mantiene todavía, quiere ver cómo, qué va a ocurrir. Tras estas denuncias, ¿qué va a ocurrir el día de mañana? Si el tribunal de honor se contacta con ellos, está bien, perfecto, va. Ellos están abiertos a eso, están abiertos. Entonces, porque lo que temen, y el peor temor es de que inviertan y descienda San José. Entonces, ese es el temor que tienen ellos, porque ustedes saben que invertir para sacos rotos, creo que no, ninguno, ninguno estaría invirtiendo. Pero Dios quiera que nos salvemos o Dios quiera que no exista un descenso para San José. Vamos a ver otra cara a eso. Adrienne, ¿cuál es la situación con la cual se está dejando el club, por favor? Prácticamente, lo mismo en lo que hemos empezado, pues porque si bien hemos tratado de conseguir los inversores, no se ha podido, no se ha podido, sin ir lejos, hoy mismo tomé contacto con este, les hablé del grupo Pachuca, ¿cierto? Hoy mismo me llamó, yo me hice a un lado porque asumí que ya estaba hablando con el doctor Araníbar, pero prácticamente no es así, creo que ha habido un descontento como les anticipaba anteriormente y hemos tratado de hacer lo que se ha podido. Yo, por ejemplo, en mi área estaba manejando la página, el tema de marketing y debo agradecer públicamente a quienes han formado parte de mi equipo, porque ellos también se van conmigo. Hablo de Omar, Amilcar, Gigi, que han sido parte de este equipo, que me han estado ayudando con todo lo que significa el tema de marketing. Adriana, en su momento se ha llegado a un acuerdo con la empresa Quantum. ¿Cuál es el aporte de la misma, si se ha consolidado? En realidad con Quantum habíamos quedado que tenía que hacer una rifa y ellos iban a dar un auto personalizado. Ya el hincha, teníamos que lanzar varias cosas. El hincha tenía que haber escogido el nombre que iba a llevar este auto personalizado. Íbamos a lanzar algunas propuestas y el hincha tenía que encargarse mediante votación de escoger el nombre, lo propio, el diseño, tenía que escoger el hincha. Si bien tenía, pongámosle un nombre de, ya sé yo, el santo, tenía que haberse adaptado también ese mismo nombre, las características que este auto hubiera tenido. Y bueno, tenía que haberse rifado, pero hablando con la AJ no era posible. Entonces teníamos que ver otra hermenéutica de realizar el sorteo, por así decirlo, de este auto. Claro. Respondiendo a un intervante de nuestra compañera María José, ¿cuál es el aporte que dejan ustedes para el Club San José? Nuestro trabajo, ese es el aporte que hemos intentado dejar y todas las cuestiones que hemos realizado mediante nuestras posibilidades. ¿Cuáles han sido las cuestiones que han realizado? Porque no se han visto ningún trabajo en el poco tiempo que han estado en la organización. Como te digo, hemos tratado de buscar la gente que vaya a aportar al club, pero, o sea, la situación es tan alarmante en San José que prácticamente es imposible, ¿no? No hay gente que quiera apoyar. He ido a rogarme a cuantas casas, ¿para qué? Para que nos apoyen. He tenido llamadas interminables, creo, con alguna gente. ¿Para qué? Para que nos apoyen, pero al final nadie quiere, nadie quiere, porque todos dicen que es a fondo perdido. Pese a que les habíamos presentado como, ellos como garantía tendrían, qué sé yo, la sede del club, les habíamos propuesto varias cosas, pero pese a eso no han querido aceptar. Con las recaudaciones también se les podía haber devuelto de a poco su inversión a esta gente. Adriana, en su momento conseguiste un abonado, ¿no? El señor Juan Pastel. Los hinchas comentaban que el monto depositado fue a tu persona y no al club. ¿Podrían aclarar este detalle? Es que lo que pasa es que esto de los abonados yo no lo estaba manejando, como lo dije anteriormente, yo no lo estaba manejando, no sabía qué cuenta tenían que enviar, no sabía nada. Yo había consultado con los muchachos, pero no me dieron respuesta. Entonces, ante la insistencia de Pastel, le dije, este es mi número de cuenta, yo me voy a encargar de hacer que su tarjeta de abonado, ¿El cliente personero cae a que no ha habido propaganda, se podría decir, para este conteo, que ya era media semana? ¿Y eso que era dos por uno? Yo creo que es más que el hincha está decepcionado, tal vez no confía en la directiva, en el tribunal no confía, y decepcionado, desganado por todo lo que está ocurriendo. Creo que es más bien eso. ¿En esta temporada cuántos socios se ha podido tener? ¿Cuántos bonos se ha vendido, aparte del 16o Pastel? En los abonados, como te digo, yo no estoy manejando, así que no sé, todo lo están agarrando ellos. No hemos visto un centavo, aparte de lo de Pastel, que estoy agarrando yo, los mil bolivianos, no tengo conocimiento cuántos abonados habrá. Adriana, lo último, por mi parte. Tras haber vivido la experiencia en San José, ¿cuál es el futuro que tú puedes separar? Me parece que el descenso es inminente, porque prácticamente partido tras partido también estamos perdiendo. No es que no haya el compromiso de los jugadores. Yo veo que ellos ponen todo de sí, pero no es suficiente, porque son jóvenes, ¿no? De repente les falta experiencia. Como todos empezamos así, ¿no? Y ellos, yo supongo que en un par de años van a dar buenos frutos, sin embargo ahora la realidad es otra. Sí o sí se necesita habilitar, por lo menos esos tres jugadores, Cejas, Mena y Segovia, pero todo es con plástico. Adriana, hablando de este supuesto inversionista y suponiendo que sea real, ¿por qué no ha invertido hasta el momento? ¿O por qué no ha confiado en ustedes como directiva para en estos cuatro días que estaba acá poder solucionar los problemas de San José? Porque bueno, mañana se cierra el libro de pases y si quiere hablar con el Tribunal de Honor, de igual manera el descenso, como tú mencionabas, es inminente. Lo que pasa es que, o sea, sí, en la directiva sí confía, pero el problema es que alguien no va a poder invertir si es que no hay alguien que sea el representante legal de la directiva y en este caso era Joel, ¿no? Pero el doctor Araníbar se comunicó con Joel para, no sé, si hacerle asustar, amedrentar, no entiendo la verdad el objetivo, pero Joel no quiere firmar nada porque tiene miedo. ¿Joel está presentando su renuncia cuando ustedes o ya la directiva? Así es. Así es, no, con nosotros. ¿Y Joel no es el que ha empezado acá? Él trabaja, él trabaja en Interior Minas, entonces no es posible que, no ha podido estar acá. ¿Para cuándo va a ser la asamblea de socios donde determina aceptar su renuncia o presentarla junto al informe de trabajo? No tengo idea de esto, el tribunal seguramente llamará a una asamblea. Adriana, antes de finalizar, sí le decimos a la asamblea. Yo siempre he soñado. Y bueno, de esta manera entonces lo que es, los miembros de la directiva del Club San José han presentado su renuncia. Acá por ciencias Adriana Romano, estaba Andrés Cabrera, Jacqueline Azurduy y Vladimir Juaniquina. Mencionaban de que habían dejado al club, igual a como lo encontraron, la verdad dejaron peor al club de como lo encontraron porque este club tenía todavía tiempo de habilitaciones, tenía tiempo, tenía la posibilidad de quedarse con quien en paz descanse, el profesor Marco Ferrufino. Tenían tiempo para poder hacer mil y un cosas, sin embargo, de esta manera está terminando y todos los días vemos un capítulo nuevo en lo que es el Club San José. Si es posible nos vamos a acercar a Vladimir Juaniquina para poder conversar con él y poder preguntarle qué es lo que ha hecho, qué gestión ha realizado en este tiempo, porque bueno, si bien habían mencionado de que no tenían dinero, tenían ahí presente de que estaban trabajando, que estaban haciendo su trabajo y que con eso iban a colaborar al club. Dice Israel Creciador que había tiempo, pero no había plata, o no hay plata. Sí, ese es el detalle, es que bueno, cuando uno ingresa a una directiva y decide confiar ciegamente en una persona, en este caso el señor Silvio Fontana, había que pedir garantías, porque bueno, al final uno es la cara, es la representación orureña y los que vivimos aquí sabemos muy bien cómo nos miramos entre orureños, cuándo somos figuras públicas, qué dicen, qué no dicen y bueno, ahí están las consecuencias de tal vez no haber averiguado en su momento cuál era la situación y cuán real era la propuesta que se venía. María José Quintanilla, deben irse los del Tribunal de Honor y otros terminarán de matar a San José. En ese momento lo que necesita es trabajo y la verdad es que está muy difícil, menos otros tres puntos. Se habla de una desafiliación por parte de FIFA, en realidad San José tiene cuatro partidos más, sin estos cuatro partidos ganados ya prácticamente San José en cancha perdería lo que es su trabajo. Vamos a esperar a que Vladimir Juan y Quinas termine de estar en su entrevista, nos vamos a acercar a él para poder conversar tal vez con él, preguntar qué es lo que se ha ido trabajando en ese tiempo. De hecho, en realidad ayer también, bueno, los jugadores no tenían ningún miembro de la directiva, dentro de la logística, estaba el director técnico, estaba un miembro del Tribunal de Honor, indicaban hace unos momentos los mismos jugadores, más allá de aquello tampoco se vio, un hincha es el que pagó lo que son los boletos, se organizaron de esa manera, más allá de eso tampoco se vio un trabajo grande o un trabajo de poder buscar a un esposo que pueda ayudar, que pueda solventar lo que es el equipo. Esta es la realidad del club y la verdad es que lastima bastante, ojalá, ojalá las cosas pudiesen cambiar, pero bueno, el libro de pase se cierra mañana, si es que hay el inversor que mencionaba el señor Andrés Cabrera, ya tendría que haberse mostrado, ya tendría que haber dicho aquí estoy yo y pues voy a ayudar al club, sin embargo, en su momento también mencionaron otras personas, ningún inversionista va a venir a regalar su dinero, es momento de que los orureños, o era momento para que los orureños puedan trabajar y puedan recolectar el dinero, puedan buscar la manera de salvar a la institución, sin embargo, ya estamos a 27 de julio, a un día de que justamente pueda cerrarse el libro de pase, es el trabajo muy difícil, dice, esta dirigencia terminó de enterrar a San José, ya no hay nada que hacer, pero por lo menos no se meten a algo que no podrán, dice Manuel Ochoa, dice, aparte Fontana, ¿quién más se postuló? Es decir, no, 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 no nos equivoquemos en esa parte, Fontana dijo en una conferencia de prensa que si alguien más se postulaba, eso iba a retirar y no iba a poner los 5 millones que tenía, y la gente dijo solamente que se postule Fontana, porque él nos va a salvar, él nos va a ayudar, y es por eso que no se postularon otras personas. Borren ese. A ver, seguimos esperando un momentita que se retire el colega para poder hablar con Vladimir Juan y Quina. Israel, Cristian, creo que sí firmaron lo que es el TAS, hubo un hincha justamente que puso los 400 dólares, sin embargo, ya era tarde porque, bueno, tampoco había una representación legal. Vladimir, ¿será que podemos conversar, por favor? Bueno, Vladimir Juan y Quina se encuentra por ese sector. Vladimir, han presentado su renuncia como directiva todos en conjunto, pero más allá de eso, yo quisiera saber, Vladimir, ¿cuál es el trabajo que has ido realizando todo este tiempo? ¿Cómo has encontrado al club y cómo lo estás dejando? Bueno, pienso que el club, ustedes lo saben, que hemos encontrado muy mal, obviamente se está dejando casi en lo mismo, no se ha avanzado mucho, pero decirte que en mis ramos, en lo que yo estaba dirigiendo, me he hecho cargo de la escuela del club, me he hecho cargo en la parte deportiva, he hecho todo lo que he podido, ustedes me han visto que en la cancha he estado todos los días, que no falte agua, que no falte nada para los jugadores. Ese es el motivo de nuestra renuncia, pienso que es la parte económica, porque bien sabes, Majo, de que es dinero sí o sí para tener al club, para poder hacer los viajes, para poder hacer todas las cosas. Vladimir, en este último tiempo, bueno, en los días que yo he ido al complejo, si bien al principio te veía ahí todos los días e incluso te hacía las entrevistas correspondientes, pero este último tiempo ya no te vi, tampoco estabas con la delegación en este último viaje, ni con la reserva, ni con el plantel titular, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo se estaba manejando hasta el momento el club? Bueno, Majo, mira, en los entrenamientos sí he estado, mira, no puedo dejar de mentirte, he estado todos los días en la cancha, pero no he podido hacer viajes porque tenemos un delegado aparte por evitar gastos, no queríamos gastar un peso más, ustedes bien saben, esta última delegación había que pagar había que pagar un pasaje de avión más, pagar todos los gastos, entonces hemos desistido a eso y hemos pedido que vaya, ha ido Don Juan, no me acuerdo el apellido de Don Juan del Tribunal de Honor como delegado del club y ahí presidiendo la delegación. Vladimir, me indicas también que has trabajado con lo que es la escuela de fútbol, ¿qué se ha hecho con esta escuela? ¿cómo se han organizado? ¿si han habido inscripciones? ¿a dónde se han ido los dineros? Bueno, ha habido sí inscripciones, no se han inscrito mucho, tenemos alumnos antiguos donde ellos no han pagado su matrícula, sí han ido pagando sus mensualidades, pero, como a un principio les dije, han dejado el club, la escuela muy mal parada, ya que los entrenadores cobraban su mensualidad de los niños para poder pagarse sus sueldos. Apenas he entrado yo, me he reunido con los profesores, hemos quedado que el club va a pagar sus sueldos la mensualidad o la inscripción tiene que entrar todo aquí en la sede, ha habido ingresos de esos dineros, tenemos todos los documentos en qué se ha gastado, qué se ha hecho con más dinero, no es una gran cantidad, pero un peso es un peso y tenemos todos los descargos para poder ver para que vean ustedes. ¿Se ha gastado ese dinero? Sí, hemos tenido que comprar, a un principio necesitábamos oxímetro, necesitábamos la pistolita del termómetro, necesitábamos, o sea, más que todo material de bioseguridad para el equipo de primera. De esa manera ha sido gastado entonces la línea. Y ahora, ¿cómo estás dejando al equipo parado? ¿Has hablado con el entrenador, con los jugadores? Porque bueno, ahora, entiendo yo, tú eres el secretario de deportes, tú tendrías que llevar, o tendrías que estar a la cabeza de todo lo que es el trabajo, si se podía habilitar, si se podía servir jugadores de la reserva o no, y bueno, ahora se quedan solos. Sí, no, no, no he podido conversar con ellos esta tarde, queríamos hacerlo, pero ya, como te digo, esto ya era insostenible, que le pensé, o pienso, que estamos perjudicando al club, porque no tenemos un representante legal en la federación, nos decían que era por culpa nuestra, entonces, estamos, voy a hablar con ellos, si el tribunal me permite, vaya a seguir a la cabeza tal vez de, de la escuela, estoy para servir, sigue al club, obviamente, al alcance de mis posibilidades. Gracias, y bueno, entonces, esta es la conferencia que brindaron lo que es el directorio del Club San José, y bueno, de esta manera se queda la institución, sigue clausurada lo que es la sede, y bueno, nosotros vamos a seguir informándoles todo lo que sea ese aspecto deportivo de lo que va a ser el Club San José, el equipo santo de hecho no entrenó el día de hoy, va a entrenar el día de mañana a las 9.30 en el complejo húngaros del 55, menos 12 puntos en la institución santa, sin habilitaciones, mañana se cierra el libro de pases, sin una directiva, sin una firma legal, el tribunal de honor, que bueno, vamos a intentar comunicarnos con ellos para saber qué es lo que prosigue, si es que hay un plan, y bueno, recuerdo muy bien que en el momento en el que los jugadores santos hicieron el paro porque no les estaban cancelando sus sueldos y alertaban justamente a la ciudadanía y a la hinchada de que Fontana no estaba cumpliendo con sus compromisos, bueno, nosotros nos dirigimos a hablar con Ernesto Araníbar, el presidente del tribunal de honor, y nos decía hay un plan B, nosotros nos estamos movilizando, así que bueno, muy aparte de lo que es esto de los abonos, ojalá ese plan B salga adelante, vamos a ir a consultarlo, vamos a ir a conversar con él, y vamos a estar informándoles como es nuestro deber siempre en el momento en el lugar en el que, bueno, siempre tratamos de estar acá presentes para que ustedes se informen, y no, San José no es el único medio de información, evidentemente es un emblema, es algo que representa a Oruro, pero los demás deportes son muy importantes y es muy importante salir adelante con todos estos deportes, porque como orureños, y permítanme decirlo también a través de este medio, como orureños hemos permitido que solamente San José nos represente, no le hemos dado la importancia a esos chicos que juegan ajedrez, a las chicas que hacen gimnasia, a los chicos que hacen gimnasia, al bicicross, al ciclismo, a los equipos de la AFO, y bueno, nuestro deber como orureños también es enfocarnos en lo que es el deporte orureño, así que, bueno, nosotros vamos a estar siempre detrás de la información deportiva para que todos ustedes informen y seguramente de aquí a unos días vamos a tener más novedades, ojalá sean positivas y no sea solamente un cuento de hadas el hecho de decir que San José puede vivir aún. Y bueno, de esta manera nosotros nos vamos despidiendo, que tengan una muy bonita tarde, permiso.